se encontraba internado en una clínica del distrito de San Borja cuando fue intervenido. Vamos en vivo hasta la sede de la prefectura. Daniel Castillo está en el minuto a minuto de este caso que nos tienes ahora para contar, Daniel. Adelante. Hola, ¿cómo estás, Pati? Buenos días. Así es, en algunos minutos podría realizarse esta audiencia de control de identidad que ya está a cargo de la sala de investigación preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Juan Carlos Checklin, quien en este momento se encuentra también realizando una audiencia en donde está participando el expresidente Pedro Castillo. Terminada esta audiencia con el exmandatario, empezará la audiencia en donde se va a hacer el control de identidad al presentador de televisión, Andrés Hurtado Chibolin. Como bien lo mencionas, ha pasado una primera noche ya en esta carceleta donde está la sede de la DIBIAC y no hemos visto por el momento presencia del abogado de Andrés Hurtado. Lo que sí se ha dicho es que ya habría pasado los exámenes de médico legista y en las próximas horas estaría pasando ya por esta audiencia de control de identidad. Como se recuerda, la fiscalía pidió detención preliminar no solo para él, sino también para la fiscal Elizabeth Peralta. Sin embargo, el juez supremo solamente dictó detención preliminar contra Andrés Hurtado por hechos fundados como que no tiene un domicilio fijo debido a que la dirección que está consignada en su reniec es una vivienda que está abandonada, no hay trabajo conocido. Se sabe que hace algunos días renunció, bueno, su programa fue cancelado. Y además también se estima que hay una pena bastante considerable y el otro punto es que podría haber una interferencia en la investigación. Pati, hay tres hechos concretos que son la base de esta investigación de la fiscalía y por lo que el Poder Judicial ha admitido esta detención preliminar. El primer hecho es la devolución de oro a una empresa de Miu Ley. Se señala que la fiscal Elizabeth Peralta Santur habría intervenido para devolver oro incautado a través de un operativo que se realizó en el año 2020 donde presuntamente la empresa de Miu Ley estaba coludida con una organización criminal para traficar oro y les incautaron 120 kilos. Y gracias a una acción o a través del tráfico de influencias que presuntamente habría ejercido Andrés Hurtado se habría devuelto 40 kilos de oro. Y por ello habría recibido o habría pedido un millón de dólares de los cuales según la investigación se habrían entregado 500 mil dólares en efectivo para ser divididos entre la fiscal y entre Andrés Hurtado. El segundo punto es la denuncia contra Jimmy Fluker, Pinillos, accionista de Paltarumi SAC. En este punto la fiscal según la investigación habría influido para iniciar investigación contra la empresa competidora de Miu Ley y de esta forma habría favorecido a este último. Y el tercer punto son unos 100 mil dólares que se habrían desembolsado para frenar una investigación. Se le habría solicitado a Francisco Iván Ciucho Neire un pago de 100 mil dólares para detener una investigación por lavado de activos contra su empresa aunque solo se pagaron 20 mil dólares. Toda esta información que hemos mencionado, estos tres hechos concretos sobre los cuales se basa esta investigación están amparados en colaboraciones eficaces, en mensajes de WhatsApp, interceptaciones telefónicas y otros colaboradores que han podido dar datos a la investigación para que puedan realizarse estas primeras diligencias. El caso ya está en una etapa preparatoria y vamos a ver cómo es que se resuelve. Finalmente son siete días de detención preliminar que tiene que asumir el señor Andrés Hurtado. Muy bien Daniel, y de paso hay una colaboración eficaz también que está pesando mucho la de Iván Ciucho, primo de Javier Miu Ley y en medio de todo ello son actos que se tienen que corroborar o dichos que se tienen que corroborar, así que es un tema muy complejo. Regresamos contigo Daniel en cualquier momento y con la señal también del Poder Judicial con esta audiencia de control de identidad que es el paso a seguir después de una detención preliminar de esta naturaleza. 11 y 8. Ahora veamos parte de la diligencia que llevó a la detención del presentador de televisión, Andrés Hurtado. Los detalles. ¿Se están respetando todos sus derechos? ¿Se le han leído ya todos sus derechos? Sí, sí, sí. Si le ha leído, este solamente es un acta de lectura de derechos. Deja constancia de que la señora fiscal, como representante del Ministerio Público, se le ha leído sus derechos. Se le va a llamar a su abogado, se le va a notificar ahora a su abogado para que le hagan conocimiento. Ya sigue llamando. Sí. Doctora, estos videos son para todas las... O sea, tú la diligencia es a registrar para evitar que lo que pueda decir, que sigue afirmando que hay algún tipo de consulta... No, pero no para así. No sé si ustedes lo pongan en los programas de registrar. No, no. No, nosotros no estamos a registrar, por hecho. Le pido, por favor, porque esto no debería de pasar por la privacidad en la que estoy. Si fuese en mi casa, en la calle, no tengo ningún problema, pero se lo digo a usted con mucho respeto y a usted. Sí. Sí, fiscal, provincial. Ya, pero sí van a ir fotos, pero es que si nosotros tenemos que ejecutar la detención acá, tiene que crear fotografías en el acta, en el expediente de cómo se ejecuta la detención. Si es que se va a tener acá, porque si no, no los trasladamos a la filiaca fiscalía. Por eso, señor, tenemos que poner fotos también, que están, para justificar por qué yo no los trasladamos a la filiaca fiscalía. Ok, entonces hace una cosa. Disculpe, si puede parar la cámara y yo me voy a bajar el pantalón para mostrarle... No, eso sí es su intimidad. Yo no quiero su intimidad afectar. Lo único que necesito es que quede constancia de que el Estado se acuerde, si me vuelve a estar en la cama. Un empresario vinculado al caso que implica Andrés Hurtado se acogió a la colaboración eficaz tras aceptar la confesión sincera, reveló que Javier Muley pidió contactar a Chivolín para resolver problemas legales vinculados a un caso de requisitoria de su tío y al Club de la Construcción. De acuerdo al testimonio, Andrés Hurtado también se ofreció ayudar en otros temas, mencionando su conexión con la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, a quien llamaba incluso madre. Es así como en el 2021 ambos ayudaron a Muley a abrir un proceso de lavado de activos contra la empresa Paltarumi a cambio de 80 mil dólares. La fiscal Elizabeth Peralta y Andrés Hurtado viajaron coincidentemente a Estados Unidos el 23 de enero de 2022, según un expediente del Ministerio Público. El documento además da cuenta que Chivolín tiene ocho líneas telefónicas a su nombre y además un CIS activo, un seguro integral de salud activo. La tesis fiscal refiere que la suspendida fiscal habría participado en la devolución de oro incautado a la empresa Lomas Dorada SAC de Javier Muley entre los años 2019 y 2020. Andrés Hurtado se habría ofrecido además como intermediario entre Muley y Peralta para obtener una decisión favorable. El empresario habría acordado pagar un millón de dólares a Peralta a cambio, además de sus influencias, ante el fiscal Lucio Salirrosas y la primera entrega, de acuerdo a este informe, de 500 mil dólares fue recogida por Martín Ciucho Neira en casa de Javier Muley y entregada luego en la residencia de Andrés Hurtado. El dinero fue entregado en efectivo en una bolsa negra por Diego Muley quien es hermano de Javier Muley y fue recibido por un empleado del conocido conductor Chivolín. Bueno, parte entonces de lo que argumenta la fiscalía. Andrés Hurtado y la suspendida fiscal Elizabeth Peralta son acusados de solicitar 100 mil dólares para detener una investigación por lavado de activos contra la empresa Cuántico Servicios Integrado, SAC, que está vinculada a Iván Ciucho. Según el expediente del Ministerio Público, a través de una videollamada en el 2021, Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta le informaron a Ciucho sobre el caso y le ofrecieron paralizar la indagación a cambio de dinero. De acuerdo al informe fiscal, Ciucho pagó 20 mil dólares, pero la investigación luego continuó. El Ministerio Público también acusa a la fiscal Elizabeth Peralta, quien habría recibido dinero para influir en la apertura de una investigación contra Paltarumisac, una empresa competidora de Javier Muley. En este caso, Andrés Hurtado habría sido como intermediario entre Peralta y Muley para solicitar 80 mil dólares a cambio de iniciar una investigación contra dicha campaña o compañía. Bueno, el proceso solicitado buscaba afectar a su competencia directa y aún sigue en trámite este proceso. Ojo que Andrés Hurtado podría ser condenado a más de cinco años de prisión tras ser acusado del presunto delito de cohecho activo específico. Para su detención preliminar, el Poder Judicial concluyó que él presenta un alto riesgo de fuga debido a la falta de arraigo domiciliario y laboral. De acuerdo al informe fiscal, el presentador nunca fue ubicado en su vivienda y su programa televisivo fue suspendido. Consideró que la actuación de Hurtado Grados afecta gravemente a la imagen del Ministerio Público y otras entidades del Estado. Sobre la suspendida Elizabeth Peralta, recordemos que para el Poder Judicial al menos no hubo suficientes elementos que acrediten una posible obstaculización a las pesquisas, por lo que su detención fue desestimada pese a enfrentar graves acusaciones por tráfico de influencias y cohecho pasivo. Bueno, vamos a ver con más detalle las acusaciones del Ministerio Público contra el presentador de televisión Andrés Hurtado. Tenemos unas gráficas que nos permiten tener ideas principales, hechos que sustentan su detención. Uno, la devolución de oro a la empresa de Muley. Otro aspecto es la denuncia e investigación contra Jimmy Flu, que era un accionista de la empresa Paltarumi SAC, que era la competencia directa de Javier Muley. La entrega de 100 mil dólares para frenar una investigación contra la empresa Cuántico Servicios Integrados SAC. son los hechos que se sustentan en esta acusación fiscal, bueno, en este informe fiscal, donde finalmente hacen el requerimiento al Poder Judicial y el Poder Judicial aprueba este pedido de detención preliminar. Bueno, el doctor Carlos Caro está en contacto precisamente con Canal N, se lo agradecemos porque en su calidad de penalista nos ayuda a entender parte de lo que ha valorado aquí el juez para dictar esta orden de detención preliminar. Doctor Carlos Caro, bienvenido. Buenos días, ¿cómo le va? Ayúdenos, por favor, porque sobre Andrés Hurtado, al menos ya pesaba un impedimento de salida del país por 15 días, llega este pedido de detención preliminar, entendemos que el peligro procesal es alto, pues, digamos, es un impedimento para llegar a la verdad. Sí, bueno, evidentemente el juez ha tenido que tomar en cuenta acá las evidencias de la imputación inicial que hay contra el señor Andrés Hurtado, básicamente por lavado de activos, y yo creo que el indicio central aquí, testimonios aparte, presuntos testigos, digamos, protegidos a estas alturas del partido, es todo lo que significa el flujo patrimonial. Hay flujo patrimonial vinculado al señor Andrés Hurtado, que está bajo sospecha, presuntos testaferros, y esos son indicios fuertes de un patrimonio que necesita ser explicado, y esa es la clave inicial para un caso de lavado. Por otro lado, hay testimonios indicativos de posible tráfico de influencias, posibles actos de corrupción, de hecho el Ministerio Público ha dejado sin efecto el nombramiento o ha abstenido en el cargo, digamos, a la fiscal Peralta, que no es ni más ni menos que una fiscal superior de lavado de activos, de las fiscalías supra-provinciales, que ven los casos más importantes del país en materia de lavado de activos, de modo que el indicativo de presunta actividad delictiva implica una sospecha elevada. Por otro lado, el señor Andrés Hurtado es una persona que tiene patrimonio y eso leído desde el punto de vista jurisprudencial implica la alta probabilidad de que pueda reducir la acción de la justicia. No estamos hablando de una detención preventiva, estamos hablando de una detención preliminar y es una detención que se edita sin audiencia previa, y no hay tan parte. Entonces, el peligro de fuga, el peligro de entorpecer la acción de la justicia, es algo que se decide de manera rápida por parte del juez y es eso lo que se ha decidido acá y ahora recién empiezan los actos de defensa donde él podrá probar lo contrario de ser el caso, litigar en una apelación y en su caso ante un eventual pedido de prisión preventiva. ¿Podría esto revertirse a nivel de la fiscal Elizabeth Peralta? Porque en algunas declaraciones del abogado Benji Espinosa, que ahora la patrocina, mencionaba, no voy a permitir que el fiscal Alcides Chinchay inicie una cacería de brujas, dijo en contra de mi patrocinada, porque ella entregó sus pasaportes, ella entregó incluso el pasaporte vencido, pero dado que ahora hay una confesión sin ser, un colaborador eficaz que también le involucra en actos delictivos, ¿esta medida se puede revertir contra la fiscal Peralta? Sí, tengamos en cuenta de que al haberse denegado la detención preliminar contra ella, la fiscalía podría apelar, pero yo creo que las probabilidades de éxito son bastante bajas porque ya está anunciado que ha pedido una detención preliminar. Entonces creo que la apelación solamente tendría que venir del lado del señor Andrés Hurtado y es ahí donde la Corte Suprema en segunda instancia tendría que hacer una evaluación rápida y viendo los elementos de convicción, no tanto por el lado de si hay delitos o no, porque generalmente los abogados se enfocan, se enfrascan en eso, cuando la clave de los casos donde hay revocatoria de una detención tiene que ver con el peligro de fuga o el peligro de entorpecer la acción de la justicia. Si la Suprema toma ese tema, como en el caso de los huequis en la sombra, lo hizo la Superior, podría revocarse el mandato. En el caso de la señora Peralta, la discusión va a ser otra si es que la Fiscalía, si es que el señor Chinchay, el Fiscal Supremo, investigue el caso, pidiera en su momento una detención preventiva de 9, 18, 36 meses según el caso. ¿Que ese podría ser el camino según lo que usted puede anticipar o evaluar? Sí, podría ser el camino si, por ejemplo, la Corte Suprema confirma la detención preliminar del señor Andrés Hurtado y él, por ejemplo, se somete a una colaboración eficaz entre información respecto de Peralta o respecto de terceros, aporta información de calidad que permita comprometer a funcionarios públicos, entonces la Fiscalía podría preparar un caso para un pedido de detención preventiva ya en etapa de investigación preparatoria. Ahora, doctor, yendo al hilo de toda esta madeja, porque en realidad todo empieza con las declaraciones de Ana Siucho, hermana de los involucrados, pero entendemos que en términos legales se le conoce como una testigo referencial. Ella no estuvo necesariamente en el lugar de los hechos cuando se acordó entregar dinero, entregar un auto, lo que podría derivar en un soborno, que es un cohecho activo, pero, digamos, tendría que corroborarse todo esto que ella ha mencionado, además, en un ambiente muy informal, en medio de una entrevista televisiva. ¿Por qué se ha llegado a este punto si solamente tenemos la versión de una entrevista? Sí, en efecto, ¿no? Lo que ella ha declarado es básicamente un testimonio de referencia, un testimonio de oídas, pero ha sido, vamos a decirlo así, la noticia criminal, la punta de la madeja, y es a partir de ahí que la Fiscalía empieza, digamos, a jalar y a construir el caso con esa información. Lo que se tiene que ver es si esta información es seria, ¿no? Si en efecto hubo el pago del millón, y es allí donde, al igual que en el caso Vizcarra, se determinó que hubieron llamadas telefónicas de bancarización, ingresos a edificios, presuntas reuniones, igual se tiene que ver acá. Ha habido de bancarización del dinero. Lo que pasa es que estamos hablando pues de un cohecho activo, de un soborno. El soborno no suele dejar huella. No le voy a entregar dinero con una boleta, factura de por medio. Sin duda, es como usted dice, pero siempre el origen del dinero deja un rastro, por lo menos referencial. Si estamos hablando de una suma importante, en la mayoría de los casos de corrupción, cuando hay un colaborador eficaz, un testigo protegido, siempre indica de dónde viene el dinero. Mover un millón de dólares no es tan fácil como ir a la esquina, abrir una bóveda y sacar un millón. Generalmente se pasa por el banco y por las fechas uno puede mapear y saber o tener referencias de dónde podría provenir el dinero. Todos estos datos de corroboración los tiene que hacer la fiscalía y de pronto no fue un millón. De pronto no fue ese millón sino fue en otras circunstancias o hay veces puede ser que se descubran otros hechos delictivos diferentes al que ha sido denunciado. Como digo, es la punta de la madeja. La fiscalía tiene que ver qué cosa es lo que encuentra en ese camino. Doctor, entonces, después de estos siete días, en estos siete días, ¿qué tendría que elaborar la fiscalía para madurar un caso e ir al siguiente paso que podría ser la detención preventiva? La fiscalía tiene un método que ya todos conocemos y es una dinámica digamos preestablecida. Hay una detención preliminar y lo que se busca es confesiones. Vamos a ver si el señor Andrés Hurtado confiesa, se acoge a la colaboración eficaz y yo creo que ese paso se va a determinar según cómo le vaya la apelación. La defensa va a apelar, si la Corte Suprema le confirma la apelación puede ser de que haya colaboración eficaz o no. Si la Corte Suprema lo libera, como pasó en los huelques se le asombra, probablemente no haya colaboración eficaz y volvamos digamos a la preliminar. Yo creo que esas son las rutas que se van a seguir. Muy bien doctor, entonces bueno, vamos a ver qué le aconseja o qué está elaborando también con su estrategia. Andrés Hurtado, por ahora la fiscal Elizabeth Peralta está en libertad. No sé si tenemos unos segunditos en producción, si me permite además ya dejamos este tema. Solamente quería preguntarle aprovechando que usted es abogado del ministro del interior Juan José Santibáñez. En la comisión de fiscalización el congresista Juan Burgos está requiriendo que el ministro vaya nuevamente porque se conoció en plena sesión en vivo, estaban sesionando que el auto denominado como el cofre sí pasó por el peaje de Ica y hoy una serie de versiones que no cuadran, al menos no han quedado esclarecidas. ¿Usted sabe algo de esta disposición de su patrocinado? Por lo menos... ¡Tampoco! El señor Andrés... Ha llegado a la fiscal a decirle está detenido Chibolín y he dicho un momentito tengo que llamar a mi abogado al doctor Julio Rodríguez que en ese momento estaba en Panamericana Televisión hay una serie de imágenes aquí que Julio Rodríguez dando declaraciones y Chibolín siendo detenido. Y Chibolín con su dedito marcaba a Julio para que vaya a socorrerlo a él y a su pipilín. Entonces estando expuesto el pipilín a algún tipo de peligro ha llegado la fiscal se le ha detenido se le ha deído sus derechos ha llegado el abogado Julio Rodríguez azorado evidentemente rápido en uno de sus Saudis suave Julio que te agarran envidia por tener buenos carros pero así es el abogado entonces ha llegado y dice que Chibolín ha mantenido siempre la serenidad en ningún momento estaba asustado ni nada parecido que es más tenía cierto histrionismo porque le decía a la fiscal señora si quiere yo le puedo enseñar tengo una herida expuesta entonces la fiscal dice espérate un momentito que llegue el médico legista y el médico legista ha ido y ha ocultado lo que la fiscal no quiso ver que es el pipilín ya descapuchado de Andrés Hurtado Chibolín había dado cuenta que el prepucio Quique Bravo Prado es la capuchita entonces lo que ha pasado que duda cabe es que Andrés Hurtado ha sido auscultado por el médico legista que es el que ulteriormente ha decidido que él debe de ser trasladado a la Diviac así de sencillo entonces lo que vamos a hacer en estos momentos como lógico tenemos imágenes de Chibolín este del programa Crónicas de Impacto porque llevamos como toda la prensa nosotros estamos cerquísimas por esos avatares del destino este la clínica Q que la debe tener las imágenes ya Johnny Stacy este está a 8 minutos de Willax Televisión entonces el hecho es que Andrés Hurtado está detenido detenido en la Diviac ese traslado ha sido a las 2 y media de la mañana yo presumo que a Julio Rodríguez a esa hora alguien le ha tenido que avisar de repente el propio Andrés Hurtado le ha avisado a Julio Rodríguez que ya estaba el camino a la Diviac para saber la noticia de primera mano siendo las 6 de la mañana con 16 minutos Julio Rodríguez este buenos días Philip Batter se saluda que novedades de tu cliente como es que lo trasladaron ulteriormente hola buenos días sí efectivamente después en tiempo de una deliberación del minicolegista se decidió que estaba en condiciones que ha trasladado a las oficinas de la Diviac ya tenemos problemas de comunicación porque entiendo está con el hands free del carro ¿cierto? si nos puede ayudar la pregunta que te hago para que quede claro él entiendo que estaba en la clínica haciendo una circuncisión que estaba teniendo un tratamiento vamos a decir estético a su miembro viril por hablar en términos forenses ¿eso es lo que se estaba haciendo? inició de esa manera y lamentablemente posteriormente tuvo una complicación ajá ¿qué complicado estaba como para que el legista decida dejarlo trasladar? o sea para el médico legista no está tan complicado ni su vida corre peligro habida cuenta de que asumo que en Diviac no va a haber nadie que le cure la herida que le cambie el apósito entiendo que el detalle es medio complicado de explicar pero ¿en Diviac va a estar incomunicado siete días o tú vas a tener la posibilidad de ir a entrevistarlo para saber del legajo del expediente ¿van a poder entrar médicos a tratarlo a curarlo a Diviac? una vez que una persona es objeto de una medida de este tipo quien ha ordenado la medida y quien ejecuta la medida es responsable de lo que suceda con la persona de esta medida entonces si es que finalmente se ha decidido que él vaya a la soquilla de la Diviac obviamente ahí se tienen que hacer responsables de la situación en la que se cuenta ya ahora bien tú has estado conversando con él evidentemente esto te tomó por sorpresa tú estabas en Panamericana dando una entrevista entiendo que has llegado rápido y has podido conversar con él ¿cuál era el estado anímico de Andrés Hurtado? ¿cómo lo tomó el tema de su detención? Bueno conversamos en algún momento previo como el sodio no hemos tenido unas conversaciones muy extensas porque yo tenía casi un día de haber asumido su defensa pero esto era parte de las posibilidades es decir esto no era algo improbable sino entendíamos que no era lo más probable porque era que estaba bajo una medida de el momento de salida preliminar vigente y que por lo tanto esa forma estaba asegurada en las investigaciones Ahora bien a mí me parece que ha cometido un serio error de no tener abogado de manera oportuna porque su escándalo hoy tiene varios días pero yo entiendo también que tú has recién pedido todo el legajo para explicarle a la gente cuál es el procedimiento que te den a ti todo lo que ha dicho Ana Ciucho lo que han dicho los Muley los que han dicho los Ciucho todo el acopio de información que puede haber dicho la señora la fiscal que está metida en el problema para tú leer eso y después poder sentarte con tu cliente para saber si es que cometió o no cometió delito si quiere colaborar o no es todo un procedimiento que te va a tomar días a ti ¿correcto? Así es primero recibir la información procesar la información y sobre la base de la información procesada tomar la decisión de cuál es la mejor estrategia para ver ahora si le puedes explicar al público la gravedad de los cargos porque eso sí lo sabes ¿de qué es acusado Andrés Hurtado? A ver en la carpeta respecto a la cual le han dado esta medida él tiene como imputación lo que se denomina un cohecho específico y de la mano de ese cohecho específico también se le imputa tráfico de influencia delitos que evidentemente son graves y uno tiene una pena hace ocho años si es el practicante de influencia que es un funcionario público y uno tiene una pena de hace años porque está involucrado un miembro del sistema de justicia a ver voy a te voy a pedir como tú eres profesor y entiendo que hoy día inclusive vas a dar clases y te pido que se la adelantes a los oyentes y televidentes de PBO el hecho que la señora Ana Ciucho se ha sentado en el programa del íntimo amigo del resultado que es Ortiz o el examigo y además son amigos de Mauricio Fernandina hay un triángulo de amistad que se ha resquebrajado y que probablemente en el futuro se vuelva a armar el hecho que la señora Ciucho que es la esposa de Oreja Flores haya dicho lo que haya dicho para motivos de la investigación parece que queda en el aire porque la señora lo que ha dicho es que ha guardado derecho a silencio ¿cómo ella va a poder probar que lo que le han contado porque ella no ha visto que le han contado que los hermanos Ciucho dieron un millón de dólares a los Miuley o los Miuley a los Ciucho y ellos le dieron a la fiscal ¿cómo se va a poder probar eso de manera fiscal procedimental penal? a ver es importante tu pregunta porque lo que se ha hecho público en su situación el señor es lo que se denomina información de fuente abierta que puede ser tomada como un indicio para una investigación preliminar porque simplemente la